3 a.m. El silencio me acompaña, un poco de neblina en esta madrugada El piano seduciendo rimas en cada velada Con una vista cansada y una buena beat proyectada En el estereo produzco rap serio Rompiendo imperios de criterios, no sé hacia dónde voy hoy Pero cargo el peso de mi crew, en mi espalda bro Encerrado en el estudio, a veces le pongo seguro Para fabricar este rap crudo, como golpe en los nudillos Manejando un elegante estilo, lo vivo al filo amigo Y ustedes solo serán testigos Busco la manera, sigo en sala de espera Las palomas de mis tenis, ya quieren despegar Rendo los aparatos y me pongo a grabar Buena shit como en la esquina, puras líneas Tú conoces ya las siglas o metáforas Allá afuera hay mujeres como Gargolas Que talento lo devoran Tráguense su fama, yo solo quiero respetos de alguno Me quedo con los que hacen hip hop hasta en el desayuno Mis ansias las esfumo entre cigarros y humo Aunque a veces poco a poco me consumo Puro hip hop puro, yo produzco hip hop puro Puro hip hop puro, yo produzco puro hip hop puro Na 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 Gracias por ver el video.